Hoy 30 de septiembre se cumple un año del paso a la inmortalidad de la compañera Ana María Edwin. Podemos decir de ella que era socióloga, que fue detenida por la dictadura y dio a luz a su hijo estando en cautiverio, que fue funcionaria de carrera del INDEC donde trabajó durante tres décadas, que fue directora del INDEC entre 2007 y 2014, que estuvo a cargo de la puesta en marcha del nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional, que fue nombrada como directora del Instituto Nacional de la Administración Pública, INAP. Ana Edwin no será para nosotros un alma incógnita. Por el contrario, su tiempo invertido en un proyecto que tiene como destinatario el bien común se vio plasmado en la década ganada. Es nuestra labor rescatar para la memoria colectiva el esfuerzo de Ana Edwin, ocultado por las editoriales como si permaneciese invisible y que se vio plasmado en nuestra vida cotidiana. Sin esa gota el océano no sería el mismo. El romper la invisibilidad de aquellas almas es hacer justicia histórica. Como bien expresó Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, en Vida, Escondida y Epifanía. Los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia. Y cuáles sean las almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal es algo que solo lo sabremos el día en que todo lo oculto será revelado. Compañera, a un año de tu paso a la inmortalidad, tu legado por la causa nacional sigue presente en cada uno de nosotros que dedicamos nuestros días a poner nuestro grano de arena para que los hijos de nuestra patria encuentren nuestra comunidad mejor de lo que la hemos recibido, tal como nos enseñó Eva Perón. Compañera Ana Edwin, presente. El proyecto que condujo el compañero Kirchner ha levantado las viejas banderas del peronismo que gente de mi edad pensábamos que ya no íbamos a tener oportunidad de ver y que íbamos a tener, sí, a nuestros hijos luchando por ellas porque estas banderas no se bajan, compañeros, que es independencia económica, soberanía política y justicia social para la nación. Más allá de lo que los complejos mediáticos hayan tratado de introducir, todos desde nuestros puestos de lucha sabemos que estamos permanentemente innovando, sabemos que hemos logrado restatizar el Instituto Nacional de Estadística y Censos y logramos, logramos reestatizarlo, no solamente porque esto está en nuestra naturaleza, está en nuestra ideología y está en nuestro sentimiento, lo hemos reestatizado porque tal como veíamos en el video hace un rato, hubo conducción política. Kirchner era un amante de las estadísticas, compañeros. Este fue el comienzo de aquellos que interesados realmente llevaron adelante políticas de descrédito hacia nuestro organismo. Del pago de la deuda externa argentina desde el quiebre con el Fondo Monetario Internacional no hubo una sola política que no fuera profundamente meditada por el compañero Kirchner y eso es lo que nos permite hoy en día estar en la situación en la que nos encontramos. El Estado hay que transformarlo porque el Estado es para el pueblo, compañeros. Y nosotros trabajamos para el pueblo. Hemos tenido el privilegio de ser conducidos por una estratega, realmente una estratega en la cuestión nacional, en la cuestión internacional, de manera que, bueno, estamos muy emocionados realmente porque Néstor dio la vida por nosotros y nosotros la vamos a dar por él y por él. También viene a participar de este último adiós. Sabemos que ella en el día de ayer tuvo toda la responsabilidad de lo que fue el Censo Nacional 2010 y que tuvo palabras sentidas de dolor en el momento de conocer la muerte del expresidente Néstor Kirchner y señaló que íbamos a intentar hacer el mejor censo en homenaje a Néstor Kirchner. Hoy, aquí, acercándose para el último adiós. Efectivamente, vengo junto con las columnas del Movimiento Obrero Organizado. No ingreso por la entrada de funcionarios porque este es el mejor homenaje que los funcionarios le podemos rendir al compañero Kirchner y a la Presidenta. Esto implica que todo lo que hacemos está en función del pueblo argentino. Bueno, Marita, tuviste a tu cargo una parte de la exposición bastante compleja, ¿no? Para contar desde un organismo que venía muy golpeado y vos mismas recibiste muchos golpes. Entonces, hoy, clarificar sobre lo que era la realidad del trabajo que se realizó. ¿Clarificar sobre lo que era el trabajo? Bueno, fundamentalmente, más allá de los golpes, en realidad los golpes no nos afectan porque sabemos que estábamos en el camino cierto, porque sabíamos que estábamos defendiendo el interés nacional, sabíamos que estábamos defendiendo el interés del pueblo realmente. Entonces, en ese sentido, es como que no lo pueden golpear más o lo pueden golpear menos. Lo que no pueden es matarle los ideales.